Lo que ya existe, pues la creación de la segunda estación de cercanías Renfe en Soto de Henares, la ha marcado un antes y un después en esa zona de Torrejón, que por otro lado es el futuro y el presente de nuestro municipio, es el único sitio por donde se puede desarrollar. Por otro lado, por la renovación integral de la estación de Renfe Central, y así como conseguir que se creara el acceso sur de esta estación. Y lo que está por llegar, que creo que es algo muy importante, sobre todo para el transporte urbano dentro del municipio, es una renovación que en breve presentaremos y redistribución de las líneas que actualmente hay para que se refuercen y por tanto que sea mucho más eficaz ese transporte urbano a través de autobuses. Me gustaría destacar también la creación del anillo ciclista, creo que es una iniciativa muy importante, una señal de identidad del municipio que le relaciona con medios de transporte sanos, con medios de transporte que no contaminan y por tanto es una apuesta decidida por el medio ambiente. Sabemos que a largo plazo este anillo ciclista que se completará el año que viene ya con la última fase que falta unir desde Zarzuela a la estación de cercanías Renfe al hospital de Soto de Henares. Y como te decía, a corto plazo es un anillo ciclista que circuncide a la ciudad y que se utiliza de manera de ocio para que las familias con sus niños salgan a pasear o con los amigos, pero que también tiene una aspiración mucho más a largo plazo, mucho más ambiciosa, pero también más complicada como es conseguir que los ciudadanos de Torrejón poco a poco vayan utilizando las bicicletas para poder dejarlas sobre todo en los puntos neurálgicos donde hemos unido este anillo ciclista que son las dos estaciones de cercanías Renfe y que hemos dotado también de sus aparcamientos de bicicletas de seguridad para conseguir, como te decía, que poco a poco la gente se vaya animando a utilizar este anillo ciclista como medio de transporte. Pero también tenemos otros muchos proyectos como puede ser la iluminación de los pasos de peatones que dan mucha seguridad a los viandantes, que creo que también ha sido algo muy positivo y que nuestro objetivo es en cuatro años poder iluminar todos los pasos de peatones de la ciudad pero que este año lo hemos hecho con las avenidas principales. Me gustaría destacar también por su importancia el cuarto carril de fronteras que entró en funcionamiento hace un año y que desde luego ha marcado un antoes y un después en la comodidad de todas las personas que tienen que salir o entrar a horas puntas de nuestro municipio. También me gustaría destacar el parking low cost que yo creo que es el primer parking de estas categorías de esta categoría que existe en el corredor de Lenares un parking que recordar que por un euro puedes estar cuatro horas y que se encuentra en un sitio estratégico que es justo debajo de donde nos encontramos en todo el centro y que ha servido para aliviar los problemas de aparcamiento a muchos residentes de esta zona pero que también y sobre todo viene a animar y ayudar al pequeño y mediano comercio y a la hostelería del centro del municipio. Me gustaría también destacar por su importancia el plan de rotondas que en total han sido más de 15 las rotondas que se han realizado en nuestro municipio a lo largo de esta legislatura y que por un lado agilizan el tráfico y por otro también mejoran la seguridad tanto de los vehículos como de los viandantes al eliminar cruces complicados o complejos.